Bueno, muchísimo, muchísimo que recoger, muchísimo de lo que hablar en una semana que comienza ahora y además es precipitada porque tenemos ya inmediatamente mañana otro partido de liga, pero que no nos hemos recuperado de esta jornada, de todos los mejores momentos y ya estamos prácticamente dando la bienvenida a la siguiente, donde espero obviamente que nuestro Real Madrid vuelva a demostrar que puede volver a jugar bien tal y como hizo frente al español, pero eso sí, con un poco más de efectividad que es ahora mismo yo creo lo único que le falta al equipo. La verdad es que por lo demás creo que se recuperaron sensaciones bastante buenas frente al español, primera parte, pero como digo falta el gol. En cualquier caso lo del Barcelona ayer independientemente de que hicieran un grandísimo partido, que lo hicieron, las cosas como son, lo cierto es que ha dejado rastro y huellas por todas partes en el sentido de que muchos goles anulados al Villarreal, lógicamente de dudosa legalidad o de dudosa ilegalidad es lo que ha terminado por estar en los debates de prácticamente todos los sitios y lógicamente en este contexto los J. Jordi, Sori y compañía sacando pecho pues tenían que ser cerrados y contestados lógicamente porque es el que es el auténtico maestro de ceremonias de todo este tipo de zaskas. Por cierto, tengo que mencionar el super zaskas de Miguel Serrano y mi buen amigo Miguel Serrano a Víctor Lozano que fue del 8,4 en la escala de Richter, una absoluta barbaridad del que os voy a hablar en Twitter además, del que os voy a hablar un poco más adelante. Pero hay más cosas, porque ayer y antes de ayer se pronunciaron tanto Alfonso Davies como Alexander-Arnold Trent al respecto de sus futuros, de sus carreras y encima Fabrizio Romano con respecto a uno de ellos vino a reforzar todavía más la hipótesis que nos pone en la pista de Alfonso Davies para el Real Madrid muy próximamente. Y vamos a hablar de ello también, como también vamos a dejar caer la hoja de ruta que vamos a seguir con este nuevo chaval que mencionó José Félix Díaz, que precisamente tiene muy buena pinta para Central, que juega en el Leipzig y que es un chaval de apenas 21 años, ¿vale? Así que vamos a desgranar un poco cómo va a ser, como digo, la hoja de ruta o el plan que va a seguir Florentino para poder ficharle. Y luego además tenemos que comentar cositas del FC Barcelona porque, por si os habíais olvidado, el próximo día 26 tienen asamblea ordinaria y eso significa que van a tener que estar muy atentos y tener las cuentas bien hechas porque de momento no están auditadas, no han cerrado los dos acuerdos de los que más pendientes están, el de Nike y el de la nueva estructura societaria de Barça Studios, que son precisamente los que tienen que ser ratificados en asamblea para poder sacar adelante las cuentas del ejercicio 2022-23. ¿Por qué si no? Entonces sí que se verían en un problema bastante, bastante grave. Como digo, un montón de cosas, ¿vale? Infinidad de ellas que vamos a ir desgranando poco a poco. También vamos a hablar del tema de Bellingham, si definitivamente va a recibir sanción o no por sus palabras, que precisamente fue eso lo que más controversia generó en Twitter durante el domingo de ayer. Pero bueno, vamos por partes. Primero o la primera o las primeras de ellas serían recoger las más importantes que son las del humor. La parte de Juanma Rodríguez que respondiendo y contestando lógicamente a J. Jordi y a Cristóbal Soria dejó un soberano reguero de zascas que sinceramente no podía pasar por alto. Luego también el estallido de Roncero, pero bueno, ese ya es prácticamente al final. Juanma Rodríguez contestaba a J. Jordi al respecto de una fotito con el penalti, una fotito pues eso, con la parte digamos más polémica del encuentro frente al Real Madrid. Del Real Madrid español, el tema de Bellingham, que se quejaba que no le iban a expulsar, que no le iban a sancionar, todo este tipo de cosas. Y automáticamente Juanma Rodríguez le dejaba aquí este maravilloso tuit donde decía, pues sí, si voy a hablar de Negreira, un tipo que apoya o es seguidor de un equipo que había pagado a los árbitros durante 17 años ya que en otro país estaríais descendidos. Completamente de acuerdo. Lo primero hay que hacer cuando toda esta gente se ponga en plan cuñado, cuando toda esta gente se ponga en plan cafre, cuando todos te pidan sanciones, tarjetas, que hacemos lo que nos da la gana, el Real Trampas, lo que tú quieras. O sea, automáticamente hay que sacar la carta de Negreira porque es la más potente. ¿Me entendéis? O sea, es que son, y pensando bien, no es que tengamos que arreglar nada en nuestra cabeza para tener razón. Es que estamos hablando de un equipo que ha pagado durante 17 o 20 años al número 2 de los árbitros y no están ni descendidos. O sea, ni descendidos, ni sancionados, ni absolutamente nada. Porque lo cambiaron todo para no ser sancionados. Lo cual es, es absolutamente vergonzoso. Entonces, claro, ellos se cansan de que estemos constantemente dándoles palos con el tema de Negreira. Pero si alguna vez les dirá por ponerse en nuestros zapatos, por ponerse en nuestra posición, el tener a un rival que ha estado pagando porque se sabe, está certificado al número 2 de los árbitros durante tantos años y no ser sancionado, imaginaos si hubiera sido exactamente al contrario, si hubiera sido que el Real Madrid hubiera estado pagando el número 2 de los árbitros durante tanto tiempo. Porque sí, aquí todo el mundo lanza mierda de que si Florentino maneja los hilos, que si el palco, que si el presidente, que si no sé qué, pero nadie ha sacado absolutamente nada que pueda demostrar toda la cantidad de basura que dicen que, por cierto, me parecería genial que algún día Florentino, con alguno que ya cruce la línea, le dé un toque y bueno, o sea, duro, gordo, que evidentemente vaya más allá. Porque si no, esta gente es que al final, si te das cuenta, le sale gratis. O sea, él controla, según ellos, los medios de comunicación y lo controla absolutamente todo, ¿vale? Pero aquí yo no veo más que gente que odia y está constantemente difamando a la figura de Florentino Pérez. Es increíble. O sea, es increíble. Yo no sé si es que hacen negocio con ello, o le sale rentable, o le sale a cuenta, o yo no sé. Pero desde luego, la cantidad de barbaridades que se dicen contra Florentino Pérez, si algún día las cogiéramos todas en un libro, o sea, haríamos una nueva Biblia. Es espectacular. Y sin embargo, le sale gratis. O sea, le sale absolutamente gratis. Nadie va a actuar contra ellos. Y sin embargo, están constantemente que Florentino maneja, Florentino maneja, Florentino maneja, Florentino maneja, pone y quita directores. Sí, pero el único documento hallado en el que se certifica un pago al número 2 de los árbitros es del Barcelona. Mira tú qué casualidad. Y eso no lo dicen. Y lógicamente, también le tenía que responder a Cristóbal Soria, pero claro, con este ya, o sea, es que va con el tema afuera. O sea, decía, el Botox te impide pensar con claridad precisamente a respuesta de un tuit de Soria donde decía en el televisor de mi casa, se vuelven a escuchar pitos en el Bernabéu como el juego tan tan aburrido y soporífero del Real Madrid. Y le respondía, el Botox te impide pensar con claridad. Bueno, con Cristóbal Soria es que no tiene ningún tipo de piedad. O sea, con el tema del Botox, el ácido hialurónico y todo este tipo de cosas, le atiza, pero duro. O sea, no os creáis en algún momento que tiene ningún tipo de piedad aunque se lo piensa dos veces. Conoce, entiendo yo, que tienen muy buen rollo o que deben tener muy buen rollo porque como no fuera así, desde luego, iban a estar, madre mía, a estacazos, pero bien. O sea, una cosa tremenda. Pero bueno, de momento, eso es lo que hay y ahora ya cada uno que piense lo que quiera. Claro, que es el penalti de Libro. Con 0-0 se lo pitan. Y estemos debatiendo cuando encima acierta al árbitro Línea. De 3-1-4-1. De verdad, es que yo entiendo que hay madridistas que de mí, esto está... Aquí lo más gordo. Con lo que hemos visto en Villarreal. Hombre, ya está bien. Ya está bien. Es que nos estamos callando. Y los madridistas tenemos un aguante, eh. Y mira que tenemos 800 copas de Europa. Y podríamos relajarnos y no son una isla de disfrutar nada. Pero hasta que en esta liga tenemos que aguantar que el Madrid hasta cuando gana 4-1 con un acierto de árbitro Línea y se han comido un penalti de los bachilleros de la liga en el 2-10 y nos tenemos que aguantar que nos digan que la derrota del español está bajo sospecha. ¿Bajo sospecha de quién? Que a alguien que no le interesa asumir que el Madrid va a estar en la batalla aunque se le ponga todo en contra. Que el Madrid va a insistir con arbitrajes civilinos. Me da igual. Pero ya está el gorro. Que estemos debatiendo un 3-1-4-1 con lo que ha pasado en Villarreal, por ahí no va a pasar. Yo lo siento yo. Este debate, cuéntro lo que no quiera Josep, pero me parece una falta de respeto a los madridistas, debatir este, este, por favor. Pero vétanos a la VIP y yo te aviso después de... No, 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 tómate algo. Vétanos a la VIP. Vétanos a la VIP. Y ahí lo teníais, Roncero reventando una vez más precisamente con el tema de las expulsiones, las polémicas, los partidos, el estar constantemente vilipendiando al Real Madrid. O sea, en realidad hace un buen resumen de la situación y sobre todo del hartazgo que ya tenemos los madridistas con determinadas cosas, determinados comentarios. Es un poco al hilo de lo que os comentaba con el tema de Florentino Pérez. Es que es constantemente dándonos palos por cosas que no se ha podido demostrar que hayamos hecho. Ellos automáticamente te arrojan toda la mierda encima y luego tú límpiate. Y claro, ahí es donde está el cabreo del madridismo y donde no me extraña que tanto Roncero como cualquier otra persona al final termine cansado, cabreado, harto y hasta las narices porque es que siempre la misma historia, ¿me entendéis? Entonces, en ese sentido, honestamente creo que en este caso y a pesar de que normalmente no recojo los estallidos de Roncero, sí que es verdad que en este caso le tengo que dar toda la razón porque es ya un hartazgo tal el que tenemos que estar constantemente, constantemente teniendo que justificar, teniendo que explicar. Cuando tenemos un equipo enfrente que ha pagado al número 2 de los árbitros durante 20 años, honestamente me parece de vergüenza. O sea, me parece de vergüenza. Pero no, no, ellos siguen adelante con el entierro. Pues nada, chico, yo personalmente ya no puedo hacer nada, ¿vale? No, no, o sea, es que es imposible explicaros las cosas, pero más allá de eso, sinceramente creo que tampoco tenemos que perder más el tiempo, que la justicia recorra su camino, que hable y que lógicamente les ponga en su sitio que es donde deben estar. No sabemos si al final caerá en algún sitio o no, pero desde luego creo que se lo merecen y además que les caiga con todo el peso de la ley por ser tan patanes y tan patrañas y tan aburridos y tan pesados como son habitualmente. Y ahora sí, llega el momento más esperado por todos, el momento en el que efectivamente vamos a recoger qué dijeron, ni más ni menos que dos grandes objetivos del Real Madrid, Alphonse Davies, Alexander Haroldtren y sobre todo y por encima de todo Fabricio Romano con respecto al jugador del Bayern de Múnich, porque dejó muy claro, a mí la verdad es que me sorprendió que hablar incluso de fechas en las que el Real Madrid se va a mover para cerrar completamente su fichaje, a pesar de que como sabéis algunos tienen determinadas dudas, por ejemplo José Félix Díaz está muy dubitativo con respecto al fichaje del jugador canadiense por el hecho de que todavía está vendí y a él en su momento le dijeron que los dos no. Bueno, pues que los dos no, a lo mejor va a ser un poco flexible y quizá va a ser que los dos sí, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, ojalá que efectivamente Fabricio Romano en este caso tenga razón y vaya la cosa para adelante. Pero antes de nada José Félix Díaz nos dejó ayer un artículo de domingo bastante interesante, el de Castello, que efectivamente juega, o Castello, que juega en el Leipzig, que tiene 21 años, que es un central al que el Real Madrid está observando y lleva mirando desde hace tiempo y el otro día que jugó frente al Atlético de Madrid aprovecharon para verle en el Metropolitano, lo cual obviamente es indicativo de que el Real Madrid está interesado. No hay ninguna duda de esto y sinceramente yo me alegro porque al final es un jugador, por lo menos ves que la dirección deportiva del Real Madrid, a pesar de haber perdido contra pronóstico a Lenin Lloro, ha preferido seguir mirando en el mercado para poder fichar un central de similares características y que tenga la misma buena pinta, que lógicamente decía, o dicen de hecho que viene de la mejor cantera de centrales, que es la francesa. Así que bueno, vamos a ver. Entonces el asunto es que mirado está. Si al Real Madrid le interesa seguramente dará algún movimiento ahora en el mercado de fichajes en enero, no con intención digo de traerlo, pero sí por lo menos de tantear si es que no se ha puesto en contacto ya con ellos, ¿vale? Porque al final el jugador, bueno, pues en un momento dado fue comprado, me parece que el año pasado por 30 millones y ahora este año o si se compra el año que viene yo creo que pedirían por lo menos 40 o 50 porque si se está revalorizando lógicamente es dinero. En cualquier caso hay que tener en cuenta que el Leipzig no es un equipo vendedor, o sea, no es un equipo que compre jugadores precisamente para venderlos automáticamente cuando se revalorizan, sino que su idea es en un principio dejarlo donde está, o sea, que ellos quieren ser ganadores, ¿vale? O sea, que el Leipzig no es un equipo que haya venido pues como el Borussia Dortmund para formar jugadores y hasta luego, no. Entonces, ¿que puede ser complicado? Sí, pero que si el Real Madrid pone 50 o 60 millones justo después de tenerle un año nada más, pues obviamente también es un buen trato para ellos, les puede surtir de dinero o dinero fresco bastante interesante. En principio yo creo que si el jugador además también está interesado en venir al Real Madrid, pues lógicamente harán las cosas como tienen que hacerlas. Entonces, todos calladitos hasta que llegue el mercado, yo creo que ahora en este mercado ya el Real Madrid va a dar ese primer paso, seguramente el primer paso de la hoja de ruta es ponerse en contacto con él una vez que le han mirado. Ya le han estado chequeando, pues seguramente se pondrán en contacto con él. Yo entiendo que ahora cuando se abre el mercado, cuando legalmente se puede hacer, ¿vale? El hecho de preguntar por el jugador, ir a la Leipzig, tal, 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 y se acabó. Y luego automáticamente ya cuando el jugador de él sí, supongo que entonces ya en el mercado de verano es cuando nos lanzaremos a por él, ¿vale? Así que por ahí queda un poco por cómo va a ir la cosa con este chaval. Luego, importante, ahora sí, Alexander Arnold Trent. Alexander Arnold Trent ayer dejaba a todos, no voy a decir boquiabiertos, pero sí bastante sorprendidos precisamente a todos aquellos que estamos detrás de saber y conocer qué va a pasar con él, ¿vale? Alexander Arnold Trent decía, mi futuro, vale, quiero ser jugador del Liverpool esta temporada. Eso es lo que voy a decir. Quiero ser jugador del Liverpool esta temporada no significa, o por lo menos, o mejor dicho, de hecho, decir esta temporada, ponerle un marco temporal a tu presencia en un equipo, obviamente hace que más allá de esta temporada, o te permite, de hecho, jugar con la posibilidad de que más allá de esta temporada, lo que quieras es cambiar precisamente de destino. Porque si tú remarcas bien que quieres ser jugador del Liverpool esta temporada, es que no, bueno, no voy a decir que quieres dejar de serlo, pero desde luego no tienes claro que la siguiente lo vayas a seguir siendo. ¿Por qué? Porque si tú realmente te quieres quedar en un club, no estás por ahí diciendo esto. Lo que dices es, quiero jugar aquí toda mi vida, yo no tengo ningún problema, en cuanto me llame al club hablaremos, nos sentaremos, renovaremos porque yo quiero seguir aquí, esa es mi intención. Eso es lo que dice un jugador cuando se quiere quedar en un club. ¿Ha dicho esto Alexander Noltrell? No, no ha dicho esto. Entonces, una vez que no lo ha dicho, chico, no podemos hacerlo de otra manera. O sea, yo personalmente la interpretación que tengo es que este chaval está dejando una puerta abierta a poder salir. Porque en definitiva creo que él siente que ha llegado su momento, él siente que ha llegado la hora de abandonar, de abandonar el Liverpool para cambiar de aires. Y el Liverpool además me consta que también. O sea, el Liverpool es un equipo que ha entendido que ha sacado lo mejor de este chaval en sus mejores años, los años más jóvenes, y que ahora ya sí le toca darle o soltar la correa para que se vaya a donde él quiera. Comentaban además que podría ponerle un precio precisamente para que no se fuera gratis, porque sabéis que viene gratis el año que viene o vendría gratis el Real Madrid el año que viene, pero en cualquier caso eso sería un precio simbólico. O sea, no creo que tampoco el Liverpool vaya a intentar jorobarle, fastidiarle y ponerle un precio inaccesible al Real Madrid precisamente para reventar el fichaje. Yo creo lo contrario. Hablaban por ahí de unos 30 millones de euros que el Madrid yo creo que sí que podría pagar sin problema y automáticamente se haría el fichaje, ¿vale? Pero en cualquier caso hay que esperar un poco para ver si efectivamente esto se lleva a cabo o no. Pero por lo menos que sepa es que el jugador, desde luego, la puerta la ha dejado abierta, ¿vale? La ha dejado abierta. No es un no rotundo en absoluto, sino más bien lo contrario. O sea, esta temporada sí, la termina y luego ya el año que viene veremos. Porque de momento no se ha sentado a renovar ni nada parecido. Ni hay conversaciones ni nada parecido, ¿vale? Así que la cosa con Alexander Arnold Trent pinta, en mi opinión, bastante, bastante bien. Y luego, lógicamente, faltaba el que más nos interesa a todos, que es Alphonse Davis, ¿vale? Alphonse Davis ayer efectivamente lanzaba un mensaje que a todo el mundo le sonaba a despedida. El de siempre tendré al Bayern de Múnich en mi corazón. Claro, lógicamente, cuando tú escuchas esto, está claro que algo está pasando entre bambalinas. Porque, como he dicho con Alexander Arnold Trent, si tú realmente tienes pensado quedarte, si no hay en principio ninguna controversia, ninguna historia, ninguna otra cosa que te ate a tu equipo actual, automáticamente lo que vas a hacer es marcharte. Porque si no, tú no dices, voy a tener el Bayern siempre en mi corazón, ese mensaje que suena claramente a despedida. Puesto que lo que vas a decir es, sí, en breves fechas me sentaré con el club, hablaremos con el club, lógicamente renovaremos, intentaremos renovar, porque mi intención es la de quedarme aquí, pues o bien para siempre o para mucho tiempo, porque estoy aquí muy a gusto, estoy muy feliz, lo que sea. Pero claro, cuando ya directamente dices, siempre le llevaré en mi corazón, pues hombre, si le llevas en tu corazón es que no lo llevas en la camiseta. Y como no lo llevas en la camiseta es porque realmente estás planificando marcharte. Y seguramente el Bayern de Múnich lo entiende igual. De hecho, ayer comentaban que el Bayern de Múnich iba a hacer una última intentona, lo decía Fabrizio Hermano. Pero es que se está poniendo tan sumamente difícil que el jugador es que no quiere ni hablar. ¿Por qué? Pues porque está aguantando para que venga el Real Madrid a llevarse la palma. Para que venga el Real Madrid precisamente a darle a entender que es él el que tiene que estar en el equipo blanco. Y seguramente él lo ha entendido también así. Lo ha entendido así en el sentido de que quiere fichar por el Real Madrid y de que el único movimiento que tiene que hacer es el del silencio. El de no responder a las llamadas del Bayern de Múnich a pesar de que lo intenten. Que por cierto, la última oferta por lo visto por el jugador que iban a lanzar era bestial. O sea, le iban a poner un montón de pasta sobre la mesa y todo ese tipo de cosas. Pero al final eso parece que no se va a llevar a cabo. Así que bueno, pues en definitiva vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo va la cosa. Yo espero que bien. Yo espero que al final todo salga bien. Lógicamente nunca podemos dar nada por sentado. Pero honestamente creo que lo de Davis pinta muy bien, exactamente igual que lo de Alexander-Arnold. Y cómo no, tenía que recoger en una jornada tan polémica, con tantas acciones polémicas, el 8,4 terremoto escala Richter que supuso el bombazo, zascazo, guantazo, revés, en vez, a mano abierta, como queráis llamarlo, que le dio ni más ni menos que Miguel Serrano a Víctor Lozano, el culé, periodista culé Víctor Lozano, que andaba por ahí intentando hacer lo suyo y lógicamente asaltó precisamente, pisó una mina antipersona que le hizo volar por los aires. Miguel Serrano intentaba explicar a la gente, Miguel Serrano que como sabéis vive a caballo entre Estados Unidos y España. Lleva en Florida, en Miami, me parece concretamente desde hace 15 años, la friolera de 15 años o algo parecido. Se fue allí con un contrato, o sea, él ha estado en el mundo efectivamente anglosajón y latino indistintamente, cubriendo a todos los mejores futbolistas, deportistas, entrevistando a todos los mejores en inglés, en español, traduciendo, o sea, él tiene que saber inglés y tiene que entender inglés. Y encima es que es ciudadano estadounidense, que ha sido hace muy poco, hablaba con él hace unos meses ya, que estaba con la gestión efectivamente de la ciudadanía estadounidense y bueno, pues había conseguido el pasaporte y bueno, pues joder, es que es una persona con muchísima autoridad para traducir lo que Bellingham dijo el otro día, el famoso what a piece of shit, que básicamente era al referencia de la acción, no diciéndoselo al árbitro. Él no le dijo you are, ¿vale? Él no le dijo eres un pedazo de mierda, él dijo qué puto asco, qué pedazo de mierda, what a piece of shit, que es básicamente la traducción y que es una expresión que se suelta pues como si tú dices qué puta mierda o qué puñetero asco o qué lo que sea, pero no necesariamente contra una persona. Pues bien, Víctor Lozano quiso ir de listillo y automáticamente atacó a Miguel Serrano precisamente por esto. No sé con qué intención, no sé con qué idea, pero desde luego completamente desacertado teniendo en cuenta que una persona que se ha dedicado tantos años al periodismo, desde luego problemas para hablar, problemas para escribir, como decía o como alegaba Víctor Lozano que Miguel Serrano tenía, es bastante dudoso. Pero claro, cuando Miguel Serrano lo ve y automáticamente le escolariza y le explica su background, su contexto, sus antecedentes, pues claro, el zasca quedó lógicamente para toda la historia épica de Twitter. Yo hace muchísimo que no veía uno mejor, ahí os lo he dejado. O sea, es absolutamente fulminante el bofetón, el bofetón que le dio, o sea, es que fue espectacular. Así que bueno, pues en el sentido, me alegro por Miguel Serrano, que efectivamente, como decía luego, a lo mejor me pasa un poco. No, no te has pasado, te has quedado justo, te has quedado justo. Desde luego si hubiera sido otro hubiera sido incluso peor, porque aventurarte a decirle a una persona que habla español e inglés perfectamente, que no sabe hablar o que no sabe decir, es como para esto y seguramente mucho más. Pero bueno, esperemos que Víctor Lozano haya aprendido la lección y no se vuelva a meter con quien no debe. Más allá de que al Barcelona, por la lesión de Ter Stegen, ahora se le permita fichar algo contra lo que no va nadie, algo contra lo que no tenemos nada que decir, porque si así lo establece el reglamento, pues oye, perfecto. Lo cierto es que que te salga J. Jordan el chiringuito a contarte lo que le acaba de pasar la puerta. Es decir, para que vayas anunciando ya lo que nos apetece, para volver a meter la pata otra vez. Para volver a decirle que un portero como Unai Simón es del interés del Barcelona, o el otro mío, Backhouse, que es en definitiva un desconocido para nosotros, pero que lógicamente son nombres de jugadores, de gente que tiene equipo, es altamente insultante, ¿vale? Altamente insultante volver a aparecer en prime time, poner la cara precisamente para hacer de palmero de una directiva que no respeta a ningún club. No respeta a ningún club, no respeta a ningún jugador, y encima van a emierdar una vez más a un jugador porque su afición ahora corre el riesgo de que se le eche encima exactamente igual que hicieron con Nico Williams. O sea, esta gente es tan poca respetuosa que no se da cuenta del daño que le puede hacer un jugador precisamente por esto. Porque en definitiva ese jugador al que tú nombras, al que tú citas, independientemente de que sea de tu interés, obviamente tienes que ser cuidadoso porque ese jugador, como digo, tiene una afición que se le puede echar encima. Pero no, es que esta gente es que va con el tema afuera. O sea, es que le da absolutamente igual todo. Ellos miran por sí mismos y lo que a ti te pueda parecer de si un Ainsimon o no tiene equipo, no tiene equipo, o les interesa o no, a ellos les da igual. O sea, es que ellos tiran adelante como dijo Nico Williams y luego ya, si su afición se les echa encima, que les den. Luego lo desecharán, se irán a por otro, pero ahí han dejado el problema. ¿Me entendéis? O sea, ellos sueltan la bomba de humo, revientan a todo el que está a su alrededor y luego ya, que venga Dios y ya dirá. O sea, es que es espectacular la poca vergüenza que tiene esta peña. Es espectacular la poca vergüenza que tiene esta gente. O sea, es que no han conocido ningún tipo de código ético, de buenos valores, de buenos principios, para luego que te digan que vienen con los valores y todo ese tipo de basura. O sea, y después de hacer esto otra vez, venga, hombre, iros al carrer, ir a canaletas. Y luego yo no sé, sinceramente, pero supongo que a Guardiola a la vista de estas patadas que le daba ayer al asiento durante el partido frente al Arsenal en ese empate que seguramente no esperaba. Claro, lógicamente uno tiene que decir, claro, a este hombre ya le tiene que estar pasando factura lo que se le viene encima. No es solamente la presión del juego, la presión que se ejerce él precisamente para ganar todos los partidos, es que además tenemos que tener en cuenta que al City está a punto de caerle una de las mayores sanciones históricas que se recuerda, es decir, el seísmo que está a punto de producirse en el Manchester City a causa de la sanción y la presunta diáspora que se puede producir de jugadores, es decir, de salida masiva de jugadores, lógicamente tiene a la misma Guardiola de los nervios y obviamente ayer lo expresó, lo manifestó, lo exteriorizó de esta manera, dando una serie de patadas al asiento que tú dices, madre mía, está, no voy a decir para que lo encierren, pero sí de alguna manera, como decir, está echando al fin y al cabo la presión que al final le está pudiendo, el estrés que le está pudiendo precisamente por todo lo que se ha generado de ruido alrededor de la que le puede caer al Manchester City, que desde luego no es ninguna broma, o sea, es que les puede caer una muy gorda, se ha insinuado de todo, más de 100 puntos, descenso, expulsión de todas las competiciones y obviamente yo creo que eso a él le tiene pues básicamente amargado, hecho polvo, destrozado y en definitiva sí, luego además empatas frente al Arsenal en un partido en el que tú presumías que seguramente ibas a ganar, pues evidentemente estás dándote cuenta de que se acerca el final de todo, sabes que Guardiola además creo que no quiere seguir mucho más allá de esta temporada y que podría empezar a explorar nuevos destinos para, no sé, comentaban por ahí que la selección de Brasil y alguna otra selección o lo que sea, pero seguramente ya estará pensando en dejarlo porque lo primero, les van a calzar y muy duro y lo segundo, porque él ya ha cumplido una etapa que también hay que reconocer, ha ganado muchos títulos, seguramente querrá algún tipo de nuevo desafío, no siempre en la misma historia. Así que bueno, pues aparte de ahí vamos a ver qué pasa, pero desde luego Guardiola está tremendamente nervioso probablemente por lo que se le viene encima. De lo que se debería preocupar un poquito más el FC Barcelona es precisamente de haber auditado las cuentas y llegar al día de la asamblea con los números hechos, cosa que desde luego no tienen y déjame que os diga que les quedan tres días de calendario, ¿vale? Porque el día 26 hay asamblea de socios y evidentemente como no tengan las cuentas van a tener un problema. Lo que pasa es que de esto no os hablarán, pero no han cerrado el acuerdo con Nike, no han cerrado la nueva estructura societaria de Bridge Invest o como se llame y precisamente son los acuerdos que necesitan para el 1-1 y sacar las cuentas 22-23 que es lo que necesitan para que los socios les sigan aprobando la gestión, que es lo que no tengo yo tan claro, aunque luego si la asamblea de socios está a muerte con la puerta, como veíais ayer, en ese vídeo de Ramón Álvarez de Mon la estructura familiar que tiene todo el tema del Barça, los acuerdos, los contratos y todo este tipo de cosas, pues evidentemente creo que se entenderá mejor por qué y cómo funciona y opera el FC Barcelona que no responde a ningún tipo de lógica, ¿vale? No responde a ningún tipo de lógica, pero bueno, en cualquier caso, por lo menos que sepáis que la cosa va por esos derroteros y que la cosa va por ahí, o sea, que no tienen las cuentas auditadas y que lógicamente esto puede ser un bofetón muy grande en el corto plazo del FC Barcelona porque deberían haberlas tenido ya hechas precisamente para poder salir adelante, no tener ningún problema y evidentemente que los socios aprobaron la gestión, pero como ahora mismo todo lo que ocurre en Barcelona está fuera de onda en el sentido de que no se rigen como una empresa normal, sino que parece más bien una especie de pequeña empresa familiar de la familia podríamos decir incluso pues evidentemente este tipo de cosas ocurren. Si el Real Madrid se presenta a una asamblea de socios sin las cuentas hechas le caen por todos los lados, o sea, le caen por todos los lados y sin embargo es como el día y la noche, pero bueno, que ellos saben lo que tienen que hacer, cómo se la jueguen con las cuentas y no salgan, Dani Olmo a tomar por saco y las cuentas del año pasado reventadas por todos los lados y lógicamente a la puerta le saltarían todas las costuras, veríamos a qué pasaría. José Félix Díaz que tiene muy buena información también al respecto del CTA, de la Federación aparte del Real Madrid. Lo cierto es que nos adelantó y nos filtró ayer que no había intención de sancionar a Bellingham. ¿Por qué? Pues porque como bien explicó Miguel Serrano evidentemente lo que dijo Bellingham no iba dirigido al árbitro a pesar de toda la mierda que han echado desde Barcelona intentando en mierda, intentando ensuciar, intentando que nos creamos que Bellingham había atacado de manera absolutamente clamorosa al árbitro con un insulto. No es así, ¿vale? Esa expresión que el inglés hizo es una expresión al aire de frustración, de rabia pero que no tiene nada que ver. Además es que tampoco estaba recogido en el acta arbitral al parecer con lo cual no se pueden iniciar acciones con Bellingham es decir no puede haber sanción. Si esto no son capaces de entenderlo es su problema, ¿vale? Es su problema. Yo personalmente ni me meto ni me dejo de meter. Yo creo sinceramente que hasta que no se den cuenta de cómo funciona el reglamento y sobre todo de cuál fue la verdadera intención del inglés honestamente van a seguir frustrados. Es como el tema de si lo de Hendrick salió de banda el balón o no salió de banda. Como te pone la perspectiva frontal pero no te pone la cenital pues evidentemente para ellos el balón salió de banda y ya está. Y da igual que tú vengas con 50.000 fotos a explicarles, a escolarizarles, a hacerles entender que esto no es así. Pero bueno, ellos viven en su mundo y lógicamente no lo van a entender así que por lo menos nosotros a lo nuestro sabemos que o por José Félix Díaz que en un principio los árbitros no van a tomar ninguna medida con Bellingham no van a decir oye pues sí para acá, para allá, no, no. O sea, se queda sin sanción porque no tendría sentido alguno que el muchacho por haberse expresado porque estaba cabreado por una tarjeta por lo que fuera por frustración encima se comiera otra cuando realmente lo único que hace es pues eso, frustrarse y ya está. Que luego es verdad que Bellingham tiene que tener cuidado porque lógicamente en un momento dado lo podría haber tomado erróneamente el árbitro y haberle calzado también. O sea, tiene que tener cuidado para que no se confunda nada pero lo que es cierto es que hubiera sido completamente injusto sancionarle cuando él realmente no está y se vio perfectamente que no está insultando al árbitro en nada parecido. Y muy bonito, muy bonito y emotivo mensaje de Courtois a Ter Stegen. Lógicamente Courtois el año pasado pasaba por una situación, por una lesión que era muy similar y que lógicamente hace que el guardameta belga entienda perfectamente por lo que puede estar pasando el guardameta alemán, el portero del FC Barcelona que, pues lastimosamente ayer se lesionaba de gravedad. Me parece que no es un anterior cruzado, no me parece que no tiene, no es que no tenga nada que ver, es otra lesión grave que le va a mantener bastante tiempo apartado, alejado de los terrenos de juego pero me parece que no llega a ser de la categoría limitado cruzado o parecido. Lo cierto es que va a obligar incluso al Barça a tener que fichar porque de hecho en este tipo de lesiones sí que se le permite al FC Barcelona el poder reemplazarlo por el artículo 77 con otro fichaje de un jugador que esté en paro, vale, o sea que cuidado con los nombres que van saliendo por ahí porque ahora te van a ir vendiendo, que tal, que quiero este, que quiero al otro, pero cuidado que tiene que ser agente libre, vale, tiene que estar sin equipo, eso seguramente no os lo dirán pero tiene que estar sin equipo, es que esta gente luego te empieza a vender nombres, que si no hay simón, que si no sé qué, bueno, bueno, tranquilos que no vale todo, vale, no vale todo, pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que como veis, tanto Courtois como Toni Kroos tuvieron automáticamente esa reacción de intentar ayudar a una persona, es decir, un portero, un jugador que ha caído en una lesión tan gorda, evidentemente se merece el apoyo, el respeto, el cariño de absolutamente todos, vale, el cariño de absolutamente todos los jugadores, compañeros de profesión que evidentemente más con razón de que han pasado muchas veces por lo mismo, por la misma situación, porque la conocen, porque saben de lo que va el tema, pues evidentemente se solidarizan con él y creo que esto representa muy bien los valores del Real Madrid que Courtois lógicamente tiene muy bien asumidos, yo creo que él sabe perfectamente qué era lo que tenía que hacer, lógicamente el portero del máximo rival tiene que estar ahí para dar un paso al frente y ser elegante, ser educado y lógicamente decir esto es lo que me toca hacer, así que de verdad un gesto maravilloso el de Thibaut Courtois con Ter Stegen al que por supuesto le vamos a desear una prontísima recuperación porque al final de eso se trata. Pues sí, efectivamente mañana jugamos contra él a la vez y tenemos más o menos que a Carvajal tocado. Lo último que he podido leer, aunque de esto, bueno, cogedlo todo con pinzas porque nunca se sabe hasta el último minuto e incluso aunque se sepa Ancelotti siempre es más cauto de lo que mucha gente puede pensar. Carvajal y Bellingham están ahora mismo en el alambre, es decir, Bellingham mantiene en vilo al Real Madrid por el tema de la hostia que se dio el otro día en el hombro porque es que es reincidente, esa zona lógicamente no era la mejor para aterrizar y evidentemente podría resurgir una lesión que ya le ha dado muchos problemas y que en mi opinión hizo caer su rendimiento justo cuando se produjo. Entonces, ahora mismo está en el aire. Carvajal, exactamente igual, está tocado Carvajal, es que lleva un ritmo que lo que me extraña es que no haya reventado ya, o sea, es una cosa tremenda de locos lo que juega con el Real Madrid, lo que juega con la selección por sus propias características, esa inclinación a lesionarse que parece que se había agotado, pues tiene que llegar algún momento en el que al final vuelva a recaer. Entonces, que tenemos dos bajas muy sensibles, por supuesto, pero que también tenemos reemplazos, por supuesto que también y además es que tenemos que seguir sacando los partidos temporada tras temporada como sea, o sea, como sea, es que no hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera de verlo. En un principio yo creo que a lo mejor seguramente Ancelotti por precaución les va a dejar fuera. Por ejemplo, hoy o mañana mejor dicho es un partido en el que Hendrick va a jugar de titular con lo cual entiendo que Carvajal y Bellingham incluso estando disponibles seguramente van a descansar, ¿vale? Porque igual que el otro día por ejemplo el otro día Vinicius salió desde el banquillo y encima no se ayudó a revolucionar el partido, yo creo que salió más descansado, más fresco y se notó, ¿vale? Se notó que no salió de titular, a lo mejor era lo que necesitaba Vinicius, ¿sabéis que os lo dije? Me criticasteis, no, Vinicius en el banquillo estás loco, bueno, pues es que tampoco si esto es tener un poco de años de experiencia vas viendo la evolución de los jugadores y te das cuenta de que tocaba y no pasa nada al banquillo pues mira salió y no solucionó, bueno pues ellos igual Bellingham, Carvajal seguramente descansarán no sé cómo estará la cosa no creo que sea grave pero seguramente seguramente no van a jugar y efectivamente cuando el otro día vimos como Monuera Montero le sacaba la amarilla en Mbappé los gestos que hacía ¿vale? la expresión corporal ya decía que por si él hubiera sido le hubiera expulsado o sea a mí no me queda la menor duda de que hubiera tenido ganas y que de hecho las tuvo porque como comentan aquí efectivamente amenazó con expulsar al jugador y lógicamente todo el mundo se ha quedado como diciendo juegue es que no tienen piedad es que la manera en la que efectivamente y la razón y el motivo por el que le sacó la amarilla a un Mbappé que hasta ahora está siendo de perfil bajo para todo prácticamente no está reventándolo tanto como pensábamos pero bueno va en una progresión ascendente que en mi opinión va a ir para bien pero en cualquier caso lo cierto es que Mbappé al final es un tío bastante tranquilo bastante calmado bastante callado no se suele meter en líos y de repente se come una amarilla que dices tú hombre esto es un poco exagerado simplemente por un gesto pues de disconformidad de disgusto se come una amarilla pero es que encima amenazó con expulsarle en el caso de reiteración pero chico que acaba de hacer la primera en España o sea me parece que es la primera tarjeta amarilla de Mbappé en la liga española estás amenazando ya con expulsarle o sea pero tú ¿de qué vas? es que claro al final hay muchos árbitros que les gusta ser estrellas y que de alguna manera quieren contar en su haber con yo le saqué la primera roja a este chaval yo le saqué la primera amarilla a este jugador yo le saqué yo le expulsé por primera vez porque luego todo eso queda en su historial y se enorgullecen ¿entendéis? se enorgullecen y a mí eso me parece absolutamente increíble o sea me parece absolutamente increíble entonces sinceramente este tipo de actitudes son las que cabrean al madridismo y en definitiva nos tienen luego siempre pendientes de la labor arbitral porque dices tú ¿por qué me expulsas? ¿por qué me lo merezco? ¿o por inquina hacia mí y hacia mi equipo? es que ya no lo sabes o sea no lo sabes entonces hay que andarse con mucho ojo con esta gente porque desde luego no es moco de pavo no es moco de pavo en la situación que nos ponen no es moco de pavo o sea cuidado con todo esto de verdad que al final parece una tontería pero uff ojo ojo lo que tenemos que aguantar semana tras semana y efectivamente reforzando lo que ayer dijo Alfonso Davies o el mensaje de Alfonso Davies con respecto a su futuro vino Fabricio Romano ni más ni menos que a decir o a describir cómo van a ser los movimientos del Real Madrid que de momento permanece trabajando a la sombra aunque en realidad el trabajo ya gordo está todo hecho y luego en enero volverán a aproximarse al jugador y al entorno para saber y hacerle saber que siguen interesados en él sabéis que Alfonso Davies tiene que renovar lógicamente hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor te encuentras con que pega un giro de 180 grados y renueva por supuesto que sí siempre tendré a Bayer en mi corazón todo ese tipo de cosas son mensajes que pueden tener un doble filo que a lo mejor los interpretas de una manera pero resulta que luego salen por el otro sitio pero por qué caso yo creo que fue para mí un mensaje más de despedida que otra cosa y en un principio con lo que acaba de comentar lo que dijo anoche Fabricio Romano creo que va también por ahí la situación es decir que en un principio en un principio el periodista italiano afirma que el Madrid se va a mover en enero para seguir cerrando o acercando o asegurando el fichaje del jugador que además vendía gratis se tiene que marcar un Mbappé ya sabéis que es la misma estrategia pero el Madrid sigue cerca o sigue de cerca al jugador seguramente habría prima de fichaje también para él no lo sé 20 millones 30 millones no sé a qué punto habrán llegado de acuerdo seguramente el traspaso que le pudieran pagar al Bayern de Múnich se lo pagarán al jugador o un poco menos pero lo que sí parece cierto es que podemos sacar o casi llegar a la conclusión de que efectivamente va a ser jugador nuestro o sea que realmente no va a haber ninguna duda así que bueno pues ojalá que así sea ojalá que no haya ningún tipo de contratiempo ojalá por supuesto que el jugador no renueve con el Bayern de Múnich que me parecería no insultante pero sí sorprendente teniendo en cuenta que es su próximo paso en su carrera deportiva y que cualquier anuncio de renovación o parecido honestamente sería un tanto extraño yo lo vería un poco extraño así que bueno vamos a ver qué pasa con Tepa Davis todavía hay que esperar un poco hasta el mercado de enero y a partir de ahí seguramente ya tendremos noticias de lo que ha hecho el Real Madrid o no con el jugador y ya lógicamente nosotros que todavía no hemos empezado esta temporada estamos ya fantaseando con la que viene porque no dejan de dispararse los rumores de que el City va a ser fundido los plomos o le van a fundir los plomos hasta el punto de que sus agentes ya se están reuniendo con el City para buscar una salida a sus jugadores lo cual ya es mucha mucha tela y lógicamente el Real Madrid va a pescar en río revuelto porque como cualquier otro equipo tiene que buscar sus mejores o los mejores intereses o los intereses que más le convengan e intereses que convienen son tener a un jugador como Rodrigo y tener un jugador como Haaland que son en principio los que más pintan para el Real Madrid yo estoy convencido de que al final vamos a ir a por ellos o sea como efectivamente el Manchester City sea calzado y crujido con una expulsión con un descenso no lo sé pero con una expulsión sí que veo una diás por el jugador es que el Real Madrid podría aprovechar para pescar a este a este y al otro vale yo para mí Rodrigo y Haaland son los dos luego puede haber algún otro por ahí que no sepas pero está claro que son los dos objetivos primordiales vale pero es que luego tenemos a Florian Beers en la cola de espera que lógicamente como dijo Fabricio Hermano su futuro puede estar ligado a Xavier Alonso pero cuidado que un tipo de la talla de Florian Beers sí que puede entrar en los planes del Real Madrid pero es que por si esto no era poco nos vamos a Alfonso Davies que vendría a reforzar un lateral izquierdo absolutamente fulminante vale en lo que es el mundo del fútbol actualmente no hay ni un otro equipo vale que tenga una plantilla y que tenga sobre todo un lateral izquierdo como lo que tiene el Real Madrid y si luego además te viene de rebote algún otro jugador que puede estar por ahí en la sombra un Kimmich un Kuti Romero un lo que sea pues lógicamente mejor que mejor vale así que todos tranquilos porque el plantillón que se está preparando el Real Madrid para el 2025 va a ser de flipar y ya os digo yo que de aquí a junio seguramente vamos a escuchar a otros nombres y otros jugadores que pueden entrar dentro de la lista de intereses del Real Madrid así que todos tranquilos todos calmados que ya veréis como antes o después terminamos teniendo un equipazo que vamos a flipar todos el equipazo que va a montar Florentino yo estoy completamente convencido de que al final vamos a tener una plantilla incluso mejorada todavía con respecto a la de este año que ya es bastante y me quedo precisamente en el tema del City porque si ahora mismo hay un destino en particular en la cabeza de Haaland ese es el Real Madrid durante los últimos días hemos venido escuchando determinada prensa culé determinados blogs culés que decían no es que Haaland si sale del City se va al Barça que nadie se haga pajas mentales vale o sea para Haaland el primer destino es el Real Madrid con qué equipo se le ha unido históricamente más a Erling Haaland qué equipo estuvo de hecho preguntando por él en su paso antes de llegar al Borussia Dortmund qué equipo estuvo interesado en él cuando iba a pasar del Borussia Dortmund al Manchester City decídmelo sí sí el Real Madrid vale ahora mismo el jugador que tiene negocios en España y sabéis que es un enamorado de España lo cierto es que tiene el Real Madrid como principal destino en su cabeza por eso se ha hecho la cláusula liberatoria sabéis que José Félix nos lo dijo la última vez el último directo el jugador va a estar muy pendiente de cómo evolucione toda la plantilla del Real Madrid pero que todo se podría precipitar con una sanción del City que podría hacer que efectivamente al final y por fin viniera ni más ni menos que el jugador al Real Madrid por supuesto que por ejemplo se cayera que yo creo que no vale porque yo ayer vi a un Vinicius más enchufado es verdad que salió desde el banquillo pero a un Vini más enchufado a un Mbappé que ya va cada vez más para arriba y a un Rodrigo que está muy bien con lo cual veo difícil que Haaland a lo mejor pueda esperar una caída de alguno de ellos como para entrar lo veo muy difícil vale tengo que ser con esto con vosotros pero que si efectivamente hay sanción del City dices tú hostia cómo no vamos a fichar a Haaland si realmente el Real Madrid puede querer traerlo precisamente para traer un pedazo de jugador que lógicamente además vendría con descuento porque daos cuenta de que Haaland tendría que buscar un equipo que quisiera contar con él que le pudiera pagar el sueldo pero teniendo en cuenta que viene porque él quiere seguir jugando es decir quien está en necesidad no es el Real Madrid es el propio jugador con lo cual el Real Madrid primero no tendría que hacer un desembolso loco segundo no tendría que pagar un salario de locos vale así que creo que el Real Madrid está en una posición inmejorable para ir a por el jugador que luego se puede hacer o no no lo sé pero ojalá que vayamos por ahí por ese derrotero y que nos lo traigamos porque efectivamente el acuerdo con Nike no ha llegado y por mucho que nos estaban vendiendo tanto al final del verano al finales de agosto como a principios de septiembre de que nada la cosa estaba ya hecha filtraron el otro día unas imágenes para tranquilizar a la afición las típicas imágenes que están más que montadas que además te las ponen como si estuvieran pillando ahí un poco ahí a traición y tal y dices tú pero si esto viniendo de vosotros esto es más más falso que un euro de madera o sea pero que me estás contando que un billete de 6 euros o sea ya sabemos absolutamente todo de como trabaja el aportismo y su junta de gestión entonces honestamente que se ahorren este tipo de pamplinas porque a lo mejor a un culé fanático le puedes convencer pero es que yo creo que ya ni a los culés normales les convence porque en definitiva si un acuerdo de Nike está arreglado solucionado se habría anunciado el acuerdo ya pero el problema es que te están diciendo cuantas más veces te están diciendo que ya viene que ya viene que ya viene y ves que no viene y que no viene y que no viene es porque seguramente la cosa está mucho más complicada de lo que te quieren hacer entender o de lo que te quieren convencer entonces el acuerdo de Nike no está cerrado ni mucho menos Nike va a poner sus condiciones y seguramente se lo está poniendo muy difícil al Barça precisamente por esa restricción unilateral que se le ocurrió a la Porto una mañana y que lógicamente ha cabreado a la empresa norteamericana y que ahora no está dispuesta lógicamente a entregarle al Barça lo que sea más allá de que el Barcelona le prometa a Nike que van a hacer esto que van a hacer la otra que mira que números que tal que vamos en el buen camino tal y cual Nike no es imbécil no es estúpida y sabe perfectamente dónde pone sus patrocinios o a quién patrocina y el Barcelona no es precisamente ahora mismo un club ejemplar o en el que poner el dinero con lo cual Nike cuidado porque a lo mejor estos que son tan optimistas se llevan un bofetón en toda la cara un bofetón de realidad que les hace ver que el acuerdo no llega y que Dani Olmo peligre muchísimo porque acordaos de que ahora mismo el 1-1 depende casi en su totalidad de ese acuerdo con Nike si no llegara el acuerdo con Nike el FC Barcelona os digo yo que está muy muy comprometido ahora ya por dónde salga la cosa no lo sé pero que nos cuenten películas que no es tan fácil y ojito porque ahora me hago a un lado precisamente para comentar una anécdota de un vídeo que vi ayer y que sinceramente creo que os va a hacer bastante gracia porque me parece no sé exactamente qué periodista es honestamente os lo digo pero creo que es un vídeo que merece mucho la pena ver porque le mete en todos los morros a la porta es precisamente de Bar o el Bar que es el podcast que hacen precisamente en el diario AS y es este periodista que recogía esa frase que ahora es otra vez viral de la porta diciendo conmigo el Madrid no ganó ninguna Champions y sin embargo a la vuelta de dos años esto lo dijo en elecciones hace ya tres casi cuatro años y claro en ese periodo el Real Madrid ha ganado dos bueno pues escuchad lo que está súper bien conmigo de presidente el Real Madrid no ganó ni una ni una sola Champions esta es la campaña electoral de las últimas elecciones la porta conmigo de presidente el Madrid no ganó ninguna Champions pues te acabas de comer dos en tres años pues te acabas de comer dos en tres años es verdad es una realidad como un templo y lógicamente ahora ya al FC Barcelona le queda muy poca excusa precisamente de por qué el Real Madrid consigue Champions por qué ellos no por qué la liga no va como a ellos les gustaría por qué ganaron una liga con fichajes que no debieran haberse inscrito que efectivamente se inscribieron con palanca estrucha todo este tipo de cosas que han sido de alguna manera lo que han marcado la gobernanza de la porta que veremos a ver si no termina de manera precipitada en julio del año que viene cuando se adelanten elecciones porque yo estoy prácticamente convencido de que le van a forzar a adelantar elecciones si no hay una moción de censura de por medio cuidado que la porta en teoría tiene hasta 2026 si no recuerdo mal pero yo sinceramente con la situación económica como tiene el FC Barcelona ahora mismo veo tremendamente complicado que el presidente agote su mandato sin tener que convocar elecciones antes porque hay muchísimo ruido alrededor sabéis que está disparando el gasto en absolutamente todo y están muy preocupados sobre todo y por lo que os voy a decir porque el acuerdo con Nike no ha llegado por mucho que nos estén vendiendo que en 15 días estaba hecho también en verano nos vendieron que estaba hecho pero ya os digo yo que la cosa pinta mucho peor de lo que nos dicen y fijaos que curiosamente aunque pueda llamar a engaño el titular lo cierto es que Rodrigo Ayer fue el que reconoció que efectivamente una vez más Ancelotti les tuvo que llamar la atención en el vestuario esto es una pena porque además ya es reincidente o el hecho de hecho es reincidente no es la primera vez de momento el Real Madrid creo me parece que lo están comentando por aquí solamente Mallorca ha sido capaz de marcar en la primera parte en 8 partidos eso es algo que es de hacerse mirar entonces Rodrigo efectivamente reconoció que durante el descanso les dio un toque de atención por lo visto una manera de decir que les echó una bronca porque les echó una charla porque por lo que han contado por ahí se escuchó en todos los lados decía hemos reaccionado rápido pero el míster antes de la charla nos lo ha dicho que estamos mal en las primeras partes porque solo hemos marcado contra el Mallorca en el primer partido de liga tenemos que hacerlo mejor hay otra vez que no marcamos pero en la segunda salió todo bien el problema es que el Real Madrid parece que le cuesta entrar al partido pero tengo que decir que ayer no fue ese tipo de partido como sabéis si visteis el partido os daréis cuenta de que el Madrid ayer salió en tromba bastante bien en general el español estuvo muy ordenado defendiendo muy bien y consiguió resistir a una primera parte que se fue con 0-0 al marcador o sea que para ellos el éxito fue ese en definitiva pero sí que nosotros nos fuimos con la sensación completamente distinta de que no nos habían dominado de que al contrario habíamos dominado nosotros que habíamos tenido ocasiones que habíamos tenido oportunidades habíamos creado a diferencia de otros encuentros y sin embargo no tuvimos la suerte de cara al gol que es lo que te falta en algunos momentos que al final hay otros partidos que lo haces como la mierda pero al final terminas marcando y sin embargo en este es que estábamos haciéndolo francamente bien y sin embargo el gol no llegaba con lo cual yo creo que este partido era en el que menos te tenías que preocupar pero claro en Real Madrid cuando no marcas no avanzas en el marcador no estás llevándote los tres puntos y encima te reanudas el partido y vas perdiendo te marcan un gol lógicamente la cosa se agrava así que bueno yo creo que efectivamente el tema de las primeras partes hay que analizarlo detenidamente intentar mejorar en lo que se pueda porque lógicamente tú tienes que ir al 45 ya con 1 o 2-0 al descanso si no luego al final se te pone todo muy cuesta arriba que cada vez que hable Emilio Butragueño todo el madridismo tiene que poner muchísima atención porque las palabras del director de relaciones públicas del Real Madrid honestamente creo que siempre hacen la diferencia yo creo que es algo que no engaña absolutamente a nadie y que todos tenemos muy bien asumido por eso cada vez que hable Emilio Butragueño hace bueno todo el madridismo le hace la ola precisamente porque representa mejor que nadie es decir verbaliza exactamente lo que estamos sintiendo absolutamente todos vale entonces ayer Emilio Butragueño dejaba estas maravillosas palabras en diferentes puntos y aspectos del encuentro en resumen era una victoria merecida lógicamente como no podía ser de otra manera el español fue un rival ordenado que defendió francamente bien pero son los goles los que cambian los partidos completamente de acuerdo el análisis una de nuestras virtudes es contar con jugadores de una categoría extraordinaria que en una jugada cambian el partido el centro es perfecto con el exterior el de Vinicius pero si vemos toda la jugada comprobamos el movimiento que hace Rodrigo acompañando a Vinicius y como entra en el área esperando ese centro que es muy difícil y muy precioso pero estaba donde tenía que estar exactamente la inteligencia efectivamente es lo que tiene que demostrar ahí el jugador y desde luego Rodrigo lo hizo muy bien yo sigo diciendo Rodrigo con sus fallos creo que sigue siendo uno de los mejores de este comienzo de la temporada técnicamente no es sencillo hay que colocar el interior del pie y golpear la pelota para que acabe en el fondo de la red Rodrigo es un jugador de gran categoría tiene un uno contra uno también había hecho otra jugada de uno contra uno espectacular y bueno pues aquí lógicamente se llevó los elogios de Butragueño cuando se asocian dos jugadores de esta categoría con espacios son dos jugadores muy rápidos y potentes el pase de Kylian es perfecto y le da cuando tiene que darlo luego Vinicius define muy bien contando con estos jugadores sabemos que este tipo de jugadas se pueden dar en cualquier momento cuestión de moral el novato Mbappé acaba de llegar poco a poco se van conociendo y se van aprovechando de las virtudes del compañero es el inicio pero tenemos muchas esperanzas para nosotros es muy importante que los delanteros marquen deben tener una relación con el gol constante he sido delantero sé de lo que hablo cuando marcas te vas feliz y tranquilo acaso es muy bueno para el equipo para ellos vale el nivel de confianza tiene que ser el adecuado y sin parar no hay tregua hoy hemos conseguido los tres puntos terminando bien el partido el martes tenemos otro desafío porque hay que ganar hay que jugar bien nuestro público sensacional apoyando al equipo llegando al estadio tenemos que responder a las expectativas bueno en definitiva unas palabras que como digo representan siempre bien y muy bien y nunca mejor desde luego que las de Emilio Butragueño luego tema de Bellingham vale ayer sabéis que nos daba un susto tremendo cuando caía en una acción que era una entrada para arrebatar un balón precisamente la verdad es que hay otra cosa otra cosa no se lo puede criticar o le puedes de hecho reprochar a Bellingham pero desde luego la entrega el esfuerzo y la valentía que le pone a determinadas acciones honestamente a veces incluso en contra de su propio interés creo que es absolutamente fabuloso y que es algo que el Real Madrid o el madridismo debe aplaudir o sea la entrega de Bellingham es simplemente asombrosa pero precisamente en una acción de ese tipo yo creo que con más corazón que cabeza la hizo y al final se terminó jolobando el hombro y sabéis que tuvo que ser retirado precisamente para que pudiera ser atendido pues me parece que se le van a hacer más pruebas porque el tema del hombro sigue ahí renqueando y desde luego el haberse lesionado otra vez en el mismo hombro que ya le tuvo apartado durante bastante tiempo y que al final no terminó de recuperar se había descartado el quirófano todo parecía ir bien una recaída ahora mismo es simplemente una POU muy grande tanto para el jugador como para el Real Madrid porque creo que ayer no me equivoco si digo que Bellingham fue en mi opinión sino el mejor jugador del partido uno de los que más apareció que luego Vinicius es verdad que con la asistencia el gol y todo eso como que revolucionó todo pero para mí hasta ese momento Bellingham creo que por su entrega por su olfato por la cantidad de ocasiones que creo o por el peligro que llevó sobre todo creo que estaba siendo uno de los mejores entonces el que se hubiera lesionado es un problema muy grave número uno para él número dos para el Real Madrid pero bueno más allá de eso vamos a ver si efectivamente no va la cosa más allá parece que le van a hacer pruebas lógicamente hay que confirmar si efectivamente ha vuelto a recaer o ha podido en otra recaída se ha vuelto a hacer daño en el mismo sitio lo que sea hay que esperar un poco pero desde luego una noticia en este sentido que pudiera ir de la mano de una lesión o parecido u otra baja desde luego creo que a nosotros nos destroza porque precisamente el centro del campo es donde más problemas estamos teniendo es donde más apareció ayer Jude Bellingham y evidentemente no te puedes permitir una baja de este tipo a estas alturas de la temporada sería muy prematuro y desde luego nada 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 favorable y no tengo que comentaros nada la famosa jugada que hizo ayer Hendrik que ha sido la jugada de la polémica que es el balón salió de banda que si fue penalti que si no fue penalti mira fuera lo que fuera el Real Madrid ayer se enamoró perdidamente si es que no lo estaba ya de Hendrik hay un hype total y ahora mismo dentro de la directiva se está considerando que este chaval tiene que tener un rol mucho mayor del que tiene o sea el despliegue de fuerza de poderío de garra de querer de ganas de bravura que despliega precisamente Hendrik en esa jugada honestamente creo que engloba muy bien como ha caído Hendrik en el Real Madrid ha caído de pie y que encima mucha gente dice joder ¿por qué no le dejaron el penalti a él? ¿veis por qué Hendrik no es de la cuchipandi? Hendrik ahora mismo es un jugador que tiene que saber cuál es su rol y su jerarquía es verdad que Vinicius, Mbappé Rodrigo no les quiero poner como enemigos del pueblo ni nada parecido ellos tienen muy buen rollo Bellingham tampoco muy buen rollo muy buena gente seguramente le apoyan infinitamente a Hendrik pero siempre ha habido jerarquías y categorías y además es normal teniendo en cuenta el palmarés de Bellingham de Vinicius de Mbappé de Rodrigo que con respecto a Hendrik le marquen un poco la distancia o sea Hendrik yo veo difícil que pueda asimilar yo creo que Cristiano Ronaldo seguramente dicen por ahí yo creo que Cristiano Ronaldo le hubiera cedido el penalti porque al final él tiene mucha fe en ese tipo de jugador que venía a comerse el mundo ¿vale? pero independientemente de esto yo creo que al final era un poco para solidificar o consolidar la confianza de Mbappé en sí mismo en el Real Madrid ¿vale? para marcar un gol irse a casa tranquilo tal y cual es verdad que como digo para mí un Mbappé tú no te traes un Mbappé ¿vale? para que te haga 20 goles por temporada te traes un Mbappé para que te haga 40 pero en cualquier caso sí que es verdad que bueno no se lo dejaron pero esto tampoco tiene que llevarnos a movida a drama yo creo que Hendrik va a terminar marcando muchos goles va a terminar jugando muchos minutos va a ser titular el próximo martes casi seguro así que bueno vamos a ver qué tal se le dan los 90 minutos pero desde luego hay un hype en el madridismo con Hendrik que yo no había visto pero es que veo y siento que es más hype con Hendrik que con Mbappé fíjate tú lo que te digo y ahora os voy a poner un vídeo que va a encender a toda la culerdada porque se trata de un excanterano refiriéndose a qué equipo va a ganar la Champions resulta que el presentador le dice vale habla solamente cuando te menciona el equipo que tú crees que va a ganar la Champions le empieza a pasar por toda una lista incluido el Barça y el tipo en mute total vale escuchadlo que merece muchísimo muchísimo la pena escuchad el equipo que va a ganar esta Champions League Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid Borussia Dortmund Paris Saint Germain Arsenal Liverpool Bayern Manchester City y Real Madrid el Madrid Real Madrid 100% es que va muy roto bueno ya lo veis es una locura va muy sobrados todo este tipo de cosas lógicamente este canterano del Barça ya os digo yo que no vuelva a pisar la ciudad condal en años es este de aquí que tenéis aquí os lo voy a poner para que le veáis y bueno en definitiva es una realidad si es que al final los del Barcelona tampoco se deberían mosquear por este tipo de comentarios por este tipo de vídeos porque al final el chaval lo que refleja es una realidad que es en definitiva la de que el Real Madrid es muy superior en Europa y que prácticamente nadie puede hacer la sombra de momento que luego a lo mejor en algún punto el Barcelona pueda llegar a alcanzar el Real Madrid sí pero es que le falta mucho para eso entonces en este sentido sobre todo cuando sabes que el Barcelona desde 2015 no ha hecho nada te cuesta creer que realmente vayan a ser uno de los favoritos precisamente para la Champions a este chaval se lo parece también y creo evidentemente que por eso precisamente tenemos que ser muy respetuosos y muy cuidadosos pero lógicamente no podemos evitar reírnos con un vídeo que de alguna manera refleja muy bien lo que es el sentir de la gente y del fútbol en general o sea que nadie puede competir con el Real Madrid que nadie está a la altura del Real Madrid que vamos muy sobrados y que va a ser muy complicado para absolutamente nadie ningún equipo City, Bayern, Barça hacernos sombra y menos en Europa que encima sabéis que es nuestra competición fetiche que es nuestra competición que es nuestra